Bueno, empezamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sesión 16 de este gran auspicioso Congreso Argentino de Musicología, que ya va por su cuarto día y aún nos quedan la tarde del día de mañana, la jornada de mañana. Esta sesión se titula Historias Institucionales sobre Ballet y Ópera en Latinoamérica. Escucharemos tres interesantes trabajos de colegas que nos acercarán a algunos estudios de casos más incipientes y otros más avanzados sobre historias de instituciones de ópera y ballet en Latinoamérica. Dos trabajos están situados en Uruguay y otro en Chile. Así que vamos a viajar virtualmente a Montevideo y a Santiago, como todo este congreso virtual que está sucediendo impecable. El formato de la mesa paso a comentarles cómo va a ser, cada uno se va a presentar, va a presentar su trabajo y después se va a habilitar la sesión de preguntas de 10 minutos, que puede realizarse levantando la mano o escribiendo las preguntitas en el chat. En primer lugar voy a presentar a Carmen Rueda, Carmen Rueda Borges, licenciada en Musicología por la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, Uruguay, magíster en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Musical y realiza su doctorado en el área en Música, en el área de Musicología en la Universidad Católica Argentina. Su trabajo se titula breve historia del ballet nacional del sodre, un relato sin metarrelatos. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes. Esta ponencia presenta, atendiendo la vacancia de una visión integral sobre el desarrollo de la danza clásica en Uruguay, una breve cronología del ballet nacional del sodre. En Uruguay, el servicio oficial de radiodifusión y espectáculos. Como base teórica se retoman ideas planteadas por Leonardo Weissmann en 2017 en su artículo Grandes relatos sin metarrelatos. El musicólogo propone la necesidad de construir una historia musical latinoamericana que, sin caer en el error de considerar a los protagonistas como héroes, no tema en obtener una linealidad de los principales hechos, a partir de una observación cronológica de los acontecimientos. Para determinar qué se consideran hechos en musicología histórica, se recurre también a Karl Dahlhaus, a su obra Fundamentos de la Historia de la Música, quien distingue entre los documentos y los datos que el historiador posee y los hechos que reconstruye. Estos últimos son presentados como hipótesis, es decir, a partir de una búsqueda de los motivos y las ideas que explican esos datos. Se acepta el desafío de formular una narrativa que identifique el aporte de los bailarines, describa las etapas de consolidación, observe las transiciones y sugiera interconexiones. Se realizó una investigación documental en los archivos del Sodre, basada sobre todo en los programas de mano, en fotografías y resoluciones gubernamentales. Se incluyen también las fuentes orales de los bailarines fundadores. Se tiene en cuenta la sección de ballets integrados al repertorio, los bailarines participantes junto a sus coreógrafos y los directores de orquesta de las temporadas de ballet. Del análisis de las fuentes primarias se propone una historización en cinco etapas. La etapa precursora comprende el período de 1935 a 1956 desde el estreno del ballet nocturno nativo de Vicente Ascon en 1935 y la alternanza de coreógrafos franceses y rusos como Roger F. Nanchois y Tamara Grigorieva hasta 1956. Con la resolución número 4599 del 27 de agosto de 1935, el Ministerio de Educación y Cultura Uruguayo creó el Cuerpo de Baile del Sodre. Su función inaugural se realizó el sábado 23 de noviembre de ese año con el ballet nocturno nativo del compositor Vicente Ascon. El bailarín y pianista Alberto Puyán creó la coreografía. Participó la Orquesta Sinfónica del Sodre bajo la dirección de Lamberto Baldi. Un año después comenzó la alternancia de coreógrafos franceses y rusos. Roger F. Nanchois formó parte del Cuerpo de Baile en 1936. El Sodre lo contrató entre 1949 y 1951. Tamara Grigorieva ingresó como directora del Cuerpo de Baile en 1951. Había sido alumna directa de George Balanquin hasta 1955. En 1956, el Sodre contrató nuevamente a Roger F. Nanchois por un año. El segundo periodo abarca de 1957 hasta 1970 y está marcado por la participación de bailarines argentinos. En 1957, las autoridades del Sodre decidieron convocar como coreógrafo al polaco Jurek Szabielewski, quien había sido invitado en varias temporadas del Teatro Colón de Buenos Aires para crear la coreografía de Petrushka, la Sinfonía Fantástica y el Príncipe Igor. En ese momento dirigía el ballet del Teatro Argentino de La Plata. Cuando toma posesión del cargo en el Cuerpo de Baile del Sodre, Szabielewski solicitó la contratación de nuevos bailarines para apuntalar al grupo. Así, se incorpora entre otros a Margaret Graham, Tito Barbón, Eduardo Ramírez, Misha Dimilitev y Leonor Farula. Entre 1960 y 1963, la Escuela del Sodre cerró sus puertas por motivos económicos. Entonces, Margaret Graham, también llamada Peggy, y su esposo Tito Barbón impartieron clases privadas de danza clásica en el Teatro de Homme. La Escuela del Sodre reabriría en 1975, cuando el Ministerio de Educación y Cultura inauguró la Escuela Nacional de Danza, gracias al impulso y perseverancia de ambos bailarines. Entre 1963 y 1974, el Cuerpo de Baile del Sodre estrenaba temporadas, pero sin una escuela estatal que impartiera clases. La formación de los bailarines integrantes del mismo se realizaba en el ámbito privado, dirigida por Graham y Barbón. En 1964, Szabielewski ya no era director del Cuerpo de Baile del Sodre. Lo sucedería la bailarina principal del Teatro Colón de Buenos Aires, María Ruanova, que incentivó la visita de figuras internacionales para estrenar las temporadas de ballet. Ruanova invitó al coreógrafo William Dolar para estrenar el ballet El Combate, que sería interpretado por los bailarines Walter Arias y Olga Bérgolo. Federico García Vigil dirigió la Orquesta Sinfónica del Sodre. También en ese año ingresa la bailarina Sara Nieto, alumna de la Academia de Eduardo Ramírez. Años más tarde, llegó a ser primera bailarina por concurso. La directora Ruanova invitó además al coreógrafo británico Norman Dixon, quien preparó y estrenó la filma El Gardé y Bodas de Aurora con el Cuerpo de Baile del Sodre. Se constituye una tercera etapa desde 1971 a 1984 debido a dos hechos significativos. El 18 de septiembre de 1971 se incendió el estudio auditorio del Sodre y el 27 de junio de 1973 se produjo en Uruguay un golpe de estado. En este contexto, los recursos fueron limitados. El bailarín Walter Bates fue integrante del Cuerpo de Baile del Sodre durante la época de facto, junto a Sandra Jacosa. Ambos recuerdan que reciclaban materiales para las escenografías de las puestas en escena. Al carecer de una sala propia, el Cuerpo de Baile ensayaba de manera itinerante. Bailaron en el gimnasio del Club Atenas, en el Teatro Deón, en el Teatro Solís y en el Teatro El Galpón. Este último, fundado en 1949, fue disuelto por el decreto del 7 de mayo de 1976. Según la periodista Arlington, en su obra Ballet Nacional del Sodre de 2015, nos dice, la dictadura ilegalizó a la institución, disolvió su elenco, confiscó sus bailarines y prohibió toda actividad teatral y cultural a sus integrantes. El Cuerpo de Baile también se presentó en la Sala Brunet, denominada Auditorio Nelly Goitinho desde 2008, y en la Sala B del Auditorio del Sodre, que no había sido afectada por el incendio. El coreógrafo durante este periodo fue Domingo Vera, que incorporó coreografías innovadoras y le dio continuidad de clases, ensayos y estrenos al Cuerpo de Baile del Sodre. Junto a Margaret Graham, lograron mantener el nivel alcanzado, más allá de los problemas de infraestructura que ocasionó el incendio de la Sala Principal. Las visitas de los coreógrafos Jurek Jabelewski en 1975 y de Tamara Grigorieva en 1978 y 1979, reforzaron el aspecto técnico y potenciaron la capacidad artística de los integrantes del Cuerpo de Baile, complementando lo que enseñaban los coreógrafos locales. Además, el bailarín Eduardo Ramírez, bailarín principal en 1976 en los estrenos del Teatro del Galpón y el primer bailarín, Alejandro Godoy, quien asciende a ese rol en 1980, también en esa sala, fueron integrantes fundamentales en las reposiciones de El Cascanoeces en 1971, Las Silfires en 1972, La Peri en 1973, Capricho Español en 1974, El Paso a Dos del Cascanoeces de 1975, Copelia en 1976, Giselle en 1977, La Viuda Alegre en 1978, Carmina Burana en 1979, El Lago de los Cines en 1980 y Luisa Fernanda en 1981. Luego, en 1982, el Sodre le abre las puertas a una coreógrafo nacional en palabras de Arlington, en su libro ya citado, la página 142, cuya figura, que es Elsa Bailarino, nacida en 1924 y fallecida en 1998, pasaría a ser la bailarina y maestra de danza contemporánea de gran influencia en varias generaciones de bailarines nacionales. Cierro la cita. Bajo su dirección se presentaron al público las obras, Francesca Darramini en 1982, El Corsario en 1986 y Las Silfires en 1984, entre otras. El cuarto período de 1985 a 2009 coincide con la restauración democrática y las inauguraciones de dos salas importantes. En 1985 se restituyó el gobierno democrático en el Uruguay con la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. Ese año se celebraron los 50 años de la fundación del Cuerpo de Baile del Sobre. Para ello, el coreógrafo Domingo Vera estrenó en el mes de agosto retrato de Edith Pia, llevada al escenario alternadamente por las bailarinas Mariel Odera y Sandra Yacosa, agotando las entradas de la sala José Brunet en todas las actuaciones. El programa incluía además las obras mutaciones de Tchaikovsky, danzas concertantes con música de Dmitry Shostakovich y fragmentos de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Todas las coreografías fueron creadas por Eduardo Ramírez, quien invitó a bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires para reforzar el elenco. El espectáculo finalizaba con retrato de Edith Pia. Según la crítica en los periódicos de la época, fue un éxito rotundo. Con esta obra, parte del Cuerpo del Baile viajó a La Habana para participar del décimo Festival Internacional de la Danza. Domingo Vera asumió doble rol de coreógrafo y bailarín. En la presentación del festival, los uruguayos bailaron con gran profesionalismo. A su regreso, las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura le informan que el ballet del Sode tenía asignado un teatro, la sala José Brunet, denominada en la actualidad Auditorio Nelly Goitinho desde 2008. En 1987, el coreógrafo ruso Vilen Galstian llegó al país para dirigir el Cuerpo de Baile del Sode. Amplió su repertorio, mejoró su técnica en los ensayos y compartió su experiencia adquirida en el Bolshoi. Acrescentó el repertorio con Gaiané, ballet en cuatro actos, con música de Aram Khayaturian, estrenado en Rusia en 1942. El coreógrafo rumano Gigi Casiliu, que llegó desde Francia, también aportó con su técnica. El coreógrafo cubano Gustavo Herrera ensayó y estrenó en 1989 su candombe ballet o candombalé, combinación de danza clásica y candombe, coreografía que sorprendió a los espectadores. En la década de 1990 se produjeron cambios. En 1993 llega la coreógrafa francesa François Adé para estrenar Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev, Tristana Isolda de Richard Wagner y Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Al año siguiente llegó el coreógrafo argentino Ricardo Alfonso, que estrenó Azul y Verde. En 1997 el coreógrafo argentino Rodolfo Lastra compartió con el Cuerpo de Baile del Sodre, su experiencia adquirida en el Teatro Colón. La década de 1990 terminaría con otro proyecto, la reconstrucción del Estudio Auditorio del Sodre. El 9 de noviembre de 1999 se inauguró la Sala Ugo Balzo. Participó el Cuerpo de Baile, el Conjunto de Música de Cámara y el Coro del Sodre. Ese día también se firmó el decreto presidencial del doctor Julio María Sanguinetti para nombrar Eduardo Fabini, la sala mayor aún en construcción. La ministra de Educación y Cultura durante su primera presidencia, que va desde 1985 a 1990, la doctora Adela Reta promovió un proyecto de reconstrucción edilicia que se hizo realidad aquel día. En su honor, el edificio lleva su nombre. Desde el año 2000 hasta el 2008 se estrenaron numerosos ballet en la Sala Hugo Balzo. Se destacan Las sílfides de Frédéric Chopin en 2000, Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky en 2001, Carmen de Jorgizet en el 2002, El lago de los cisnes de Peter Tchaikovsky en 2003, La consagración de la primavera de Igor Stravinsky en 2004, Juana la loca de Gerardo Moreira en 2005, Sueño de la noche de verano de Félix Mendelssohn en 2006, Don Quijote de Minkus en 2007, y Un arcoíris para Navidad de Ariel Ramírez en 2008. El 21 de noviembre de 2009 se inauguró el Auditorio Nacional Adela Reta. Federico García Vigil dirigió la orquesta y el coro. Se interpretó la fantasía para violín y orquesta de Eduardo Fabini y la sinfonía número 9, opus 125, en re menor de Ludwig van Beethoven. Participaron el violinista Amiran Gans, junto a la soprano María José Siri, la mesosoprano Adriana Mastrangelo, el tenor Gerardo Marandino y el bajo Ariel Cases. El cuerpo de baile ofreció amor brujo de Manuel de Falla los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2010. En la última etapa, desde 2010 a 2017, el cuerpo de baile se transforma en ballet nacional sodre. Con la dirección de Julio Boca y las interpretaciones de María Noel Richeto como primera bailarina residente, el 23 de marzo de 2010, Julio Boca asume la dirección nacional del ballet del sodre. Para él es sin del, pues se enfatiza al país y no a la institución, considerándolo nacional. El director participó activamente del Día Mundial de la Danza, que se celebra cada 29 de abril. Cada año, el Consejo Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro en Inglaterra, organismo dependiente de la UNESCO, solicita a bailarines destacados en danza un discurso para editar y leer en los actos del Día Internacional de la Danza. En el 2010, el bailarín Julio Boca es elegido para disertar y dijo, la danza es disciplina, es trabajo, es enseñanza, es comunicación. Con ella nos ahorramos palabras que tal vez otras personas no entenderían y, en cambio, establecemos un idioma universal que nos es familiar a todos. Nos da placer, nos hace libres y nos consuela de la imposibilidad que tenemos los humanos de volar como los pájaros, acercándonos un poco al cielo, a lo sagrado, a lo infinito. Cierro la cita. Boca tomó la decisión de renovar a los integrantes del ballet nacional. En 2010, los bailarines audicionaron en dos oportunidades, en el mes de mayo y en noviembre. En la primera instancia se presentaron 95 candidatos y aprobaron 17 varones y 18 mujeres. Uno de los bailarines con mayor puntuación fue el malagueño Silvio Otamayo. Partené de la primera bailarina María Noel Recheto, que desde ese año sería la solista más admirada por el público. Luego de la selección de los bailarines, Boca inició una gira por el interior del país, con funciones en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Durazno 33, Artigas, Salto y Paisandú, con las obras Raimonda, El Corsario, Nuestros Valses y Doble Corchea. Los estrenos aumentaron entre 2010 y 2015. Dentro de las giras internacionales del ballet nacional del Sodre, cabe resaltar la realizada en septiembre de 2013 en Omán, sultanato ubicado en la península Arabia. Con una cultura diferente a la occidental, se modificó la vestimenta de los bailarines para que el público no la sintiera transgresora. El éxito del ballet nacional del Sodre perdura más allá de ese quinquenio. La primera bailarina María Noel Recheto obtuvo el premio Benoit de la Danza el 30 de mayo de 2017, en la ceremonia del Teatro Bolsho de Moscú. Es la primera vez que una bailarina uruguaya recibe el máximo galardón de la danza. La dupla Boca Recheto impulsó al ballet nacional del Sodre a perfeccionar en su técnica. Bajo la dirección de Julio Boca, desde el 23 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2017, se observa la refundación del cuerpo de baile del Sodre. No fue solamente un cambio de nombre. Ballet nacional Sodre es mucho más. Es una etapa de trabajo diario, disciplina, técnica y exigencia profesional que llevó a ese grupo de bailarines a destacarse en el Uruguay y en el exterior. Como conclusiones extraemos las siguientes. Primero, para poder abarcar los 82 años de estudio de esta investigación, fue necesario, como expresa Dalhaus, distinguir entre los documentos y datos de los que dispone el historiador y los hechos que reconstruye a partir de esos datos. Tenemos en la página 46 de su obra del 97. Y tener presente que, como dice Weissman, en Latinoamérica no tenemos ni siquiera historias a la antigua, con sus grandes líneas unificadas. Es el artículo citado en la página 22. Segundo, de acuerdo a lo anterior, las actividades del cuerpo de baile del Sodre se dividen en las siguientes etapas. La primera, la fundacional, de 1935 a 1956. La segunda, la incidencia de los bailarines argentinos, entre 1957 y 1970. La tercera, el incendio del estudio auditorio del Sodre y el golpe de estado, entre 1971 y 1984. Cuarta etapa, implica la restauración democrática desde 1985 hasta el 2009. Y la última, la quinta, el baile nacional Sodre, desde el 2010 al 2017. Como tercera conclusión, por lo tanto, es imprescindible proponer una cronología inicial del baile nacional Sodre para abordar la narrativa de una breve historia de la danza clásica en el Uruguay, en palabras de Susana Salgado. Compartimos la bibliografía, que fue el marco teórico para esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. La verdad, un trabajo súper exhaustivo. En pocos minutos. Presentaste todo un panorama muy interesante. Bueno, si hay preguntas, esperamos. Si quieren levantar la mano o expresar por chat. Mientras tanto, yo quiero, bueno, preguntarte un montón de cosas, porque yo también me dedico a la historia de la danza. Así que quería preguntarte si tenés, por ejemplo, estas etapas que vos fuiste marcando, las estás considerando con la cuestión política, si las estás teniendo en cuenta, esta trama política de la gestión, de... ¿Querés contarnos un poco más qué fuentes estuviste tomando para considerar esto de la creación, la gestión, la interrupción? La diferencia entre la escuela y el ballet, ¿no? Como que hay diferentes etapas, ¿no? Entre lo que es la escuela, cómo se formaban estos bailarines y la configuración del ballet. En cuanto a la... ¿Dónde se encuentran las fuentes? Bueno, no están unificadas. El Sodre tiene el archivo de la imagen, donde nosotros podemos extraer fotos de estrenos. Para mí el ballet fundacional es muy importante, el nocturno nativo forma lo que es la tesis. Y entonces, para entender por qué se da en esa fecha, el 23 de noviembre de 1935, ¿cómo se llega a eso? Hay dos escuelas, la escuela francesa y la escuela rusa, que son las antecesoras del cuerpo de baile del Sodre. Por un lado, el material está allí en el mismo Sodre, pero también está en el Archivo Histórico Nacional. No es tan ordenado como el Sodre, porque tiene distintas, digamos, cajas, donde uno tiene que ir y encontrar el material. A su vez, en el Teatro Solís se formó la escuela rusa con Olga Hintz. Por lo tanto, en el CIDAE, ahí encontramos la gran parte donde está en las fuentes documentales. Son fuentes documentales que están dispersas, no están todas juntas. Y por último, tenemos un lugar que es el Ateneo. El Ateneo es un espacio multicultural en la actualidad, pero en el pasado no lo era así, además enfocado hacia el concierto y hacia la danza, donde a partir de 1928, Olga Hintz, que representa la escuela rusa, y Alberto Puyán, que interpreta y representa la escuela francesa, van a compartir sus clases a contraturno. Olga Hintz lo hacía anteriormente en el Teatro Solís, lo hizo desde 1923 hasta 1928. Pero se estaba conformando la institucionalización del ballet. Fue en 1935. Entonces, esa es la confluencia, en la incorporación de esas dos escuelas que tenemos el cuerpo de baile del Sodre. Claro. Entonces, ahí es la etapa fundacional, pero estos maestros coreógrafos siguen trabajando con ese cuerpo de baile. Y sí, luego se incorporan distintas escuelas. Posteriormente va a ser la escuela de danza moderna, la contemporánea, y con Julio Boca también se funda la escuela de tango, que es muy importante, porque es la institucionalización de una danza que estaba por fuera de lo que era el Sodre. O sea que sí, tiene etapas, y tiene subetapas que yo no quise entrar, porque al no, al tener solo 20 minutos, o sea, a mí me gusta la macro historia. Claro. Suspito muchísimo la micro historia, pero a mí me gustan las etapas. Soy en eso agleriana, totalmente. O sea, me gusta la historia historia. Entonces, sí, hay subetapas, pero no entré en detalles. Claro. Viene para otra etapa. O sea, para otro momento. Vienen las escuelas. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, y te quería preguntar que como, mientras tanto que no hay preguntas, sigo yo. Sí. Por la conexión, digo, con la danza. Vos decís que querés formular una narrativa, y en esa etapa, en esa mirada así panorámica que haces, yo tengo algunos textos leídos, que no sé si vos los tenés a mano, pero te los podría alcanzar. Hay uno muy interesante de una investigadora chilena que se llama Cifuentes, que ella hace una discriminación así por etapas en su abordaje, en uno de los artículos, tiene varios. Sí. Tambuti también hay, como yo estoy pensando en cómo narrar esa narrativa tan amplia que vos tenés de 80 años, ¿no? Tambuti tiene un artículo que se llama algo de itinerarios sobre la danza. Si bien está más enfocado a la danza contemporánea, quizás pueda servir como para orientar. Y sobre la danza contemporánea. Sí, por ahí. Es ese. Sí. Y después Juan Vallejos tiene también uno sobre los debates, las tensiones y debates sobre cómo historizar la danza. Bueno, Vallejos sobre todo critica lo que es el enfoque teleológico. Sí. Es válido. Pero el problema es que en Uruguay no tenemos nada, salvo lo que hizo Susana Salgado, que lo hizo en su época. Hay que respetar su enfoque, pero es una visión que hay que revisar, porque los psicólogos tenemos la obligación de revisar. Estamos hablando de una investigadora, alumna de Laura Yestarán, la respeto muchísimo, he leído todas sus obras, pero es el momento de revisar, de ver. No tenemos que culpar a Susana Salgado de ciertos errores que tiene en su cronología. Por dos hechos. Ella se va del país. Entonces hace una historia a distancia, que bueno, lo que implica no tener la fuente delante es un problema. Igual es muy rigurosa. Yo no critico esa parte, al contrario, aprendo mucho de ella. Pero también la distancia del país hace que surja cierto sentimiento romántico. Entonces se mezclan ciertas subjetividades que la ficha delante en el archivo me permite sacar ese sesgo de sentimiento y ver el dato puro y duro. Porque nosotros, cuando damos clase, los alumnos nos piden dónde vamos a estudiar. Y cuando se da clase, tenemos que saber los hechos y hacer una historia. Yo no le puedo ir al alumno a decir, me parece. Creo que, yo tengo que, como profesora, como docente, yo tengo que establecer un antes, un durante y un después. Y esto es lo que está faltando en Uruguay. Falta un enfoque histórico serio. Y lo digo con total contundencia y me hago cargo. ¿Sí? Un estudio puro y duro. Fechas, datos, porque si nosotros no partimos de lo que hay, no vamos a poder reconstruir nunca. Esta es una etapa inicial. Hay un estudio cronológico que sí, no nos podemos quedar solo en el dato. Pero es importante tener el dato para ordenar. Total. Sí. O sea, si no tenemos un orden, ¿cómo hacemos para crear la ciencia? Seguro. Ahí, Leonardo también quiere hacer algún aporte. Sí, Leonardo. Leonardo. Mi profesor de grado, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, yo quisiera mencionar, ya que este, el aporte de Carmen con respecto a Susana Salgado, quisiera señalar, porque además está explicado en el prólogo del libro de Susana Salgado, Breve Historia de la Música de Uruguay, ella era la profesora de investigación de la música uruguaya, el nombre era Música Nacional en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y ese breve texto, ella, no es breve, son varias, no es breve, pero ella explica que esa publicación era resultado justamente de la organización de las clases y que esa breve historia era una cosa en proceso y que gracias a una asociación que había, que era la Asociación de Estudiantes de Música, hicieron una impresión así, bien dentro de un presupuesto acotado, porque es medio como mimeografiado la cuestión. Pero es la construcción de la cátedra de investigación de la música del Uruguay y lo que estuvieron haciendo en esa década de, si mal no recuerdo, ella pone ahí que es hasta el año 67, y es la referencia, es la referencia de datos que sirven, como decía Carmen, para empezar. Tenemos datos, no tenemos relato todavía, narrativa. Por eso, en el aspecto de la danza, este trabajo que hace Carmen, a mí me parece que es de un aporte mayúsculo. Felicitaciones. Gracias, Leo. El tema también pasa porque después de Susana Salgado, que nos guste o no esa breve historia de la música culta en el Uruguay, todo el mundo lo ha criticado, pero nadie lo ha superado. O sea, seamos honestos con nosotros mismos los musicólogos uruguayos. Entonces, para poder avanzar sobre lo que ella hace, nosotros necesitamos ver de nuevo. o sea, sí, yo le he encontrado defectos, pero volvemos a lo mismo. Cuando ella se encuentra por primera vez, yo tomo la parte de ballet, pero está también la parte de orquesta, está también la parte de ópera, o sea, yo creo que es más que una breve historia que haya sido una publicación así. Bueno, pero para la época fue muy ambiciosa. Pero es como si nosotros nos quedásemos con Aviati. Y cuidado, no estoy defenestrando a nadie. Simplemente, Aviati formó una parte en nuestra historia universal. Pero hoy tenemos otros manuales, hoy tenemos otras vías de comunicación con el alumno. Y a mí lo que más me preocupa es que el alumno hoy aprende de distintas maneras. Entonces, si bien tenemos internet, tenemos artículos, se necesita una cronología que podamos guiar. Y en Uruguay hace falta. En otros países no tanto, porque hay una investigación de danza un poco más sistemática. Caso Colombia, por ejemplo. Caso Chile, que uno se encuentra con, a mí me interesa también la historia de la danza latinoamericana, o sea, porque me dedico a Uruguay no quiere decir que no lea los otros aportes de los colegas. Pero la vacancia en Uruguay es tener las etapas claras. ¿Por qué se funda primero la danza clásica, después la danza moderna, después la danza contemporánea? Uno de los grandes aportes y una de las grandes cosas que me interesa investigar es la incidencia del ballet rus en Uruguay. Porque no es solamente Uruguay, sino también Argentina. Ellos tienen una diáspora por los estrenos que es interesantísima. Siguiendo lo que es la compañía del ballet rus, uno puede comprender toda la danza a nivel de determinado periodo en Latinoamérica, por ejemplo. Y la danza francesa también, el aporte de la danza francesa, que está menos estudiada que la danza rusa. Yo creo que hay mucho por hacer acá en Uruguay, por lo menos en Uruguay. Me hago cargo de mi país. pero necesitamos algo que nos baje a tierra, no solamente la parte crítica, sino la parte de etapas. Sé que es un poco aburrido, que es tedioso, que es volver de repente a una visión positivista, sí, no lo vamos a negar, pero se necesita ordenar para construir. Eso es lo que pienso. Se pueden disentir perfectamente, pero eso es lo que pienso, que hay que ordenar un poco, sobre todo en Uruguay, donde uno va al archivo y no sabe por dónde empezar. Digo, es un tema. Muy interesante tu recorrido va a ser, Carmen, la verdad que arduo e interesante, sí. Sí. Tengo para años todavía. Muchos, muchos, sí. Ya llevo 25 investigando la danza, de repente tengo unos 15, 20 más. Claro. Bueno, si no hay más intervenciones o preguntas, ahí está Silvina, Mancilla, que va a hacer otra pregunta. Y después pasamos a la otra presentación. Sí, Silvina. Bueno, gracias Carmen por la presentación. Hemos asistido así a una contundente demarcación cronológica del desarrollo del ballet en el Uruguay, explicada en 20 minutos, obviamente, y a una contundente toma de posición adleriana, creo que dijiste en su momento. Sí, totalmente, totalmente. En la manera de trabajar. Creo que igualmente por allí podría ampliarse el porqué de las cinco etapas que explicaste, las demarcaciones están en determinados momentos y no en otros, ¿no? Algunos pueden ser muy obvios, como el inicio del periodo de la dictadura, Mariana recién te preguntaba sobre las conexiones con la política, quizá también en el periodo de los 50 con la preeminencia de los bailarines argentinos, como dijiste, ¿puedes mencionar algún que otro matiz en cuanto a esas bisagras que te hacen pensar en la etapa 1, la 2, la 3, en la cronología y las algunas relaciones con hechos históricos no solamente del Uruguay sino quizá de los vecinos argentinos y también de los rusos, ¿no? Mencionaste igual el tema de la diáspora de los ballets rusos que en Latinoamérica seguramente ligados a la Segunda Guerra, ¿no? Y el hecho de que estuvieron en una larguísima gira latinoamericana de la cual, bueno, Europa se perdió todo eso y Latinoamérica se benefició, digamos, porque algunos de ellos incluso se establecieron de estos países, ¿no? No volvieron a Francia ni a Rusia. Bueno, nada, mi solicitud es una ampliación respecto al porqué de las etapas de aquí hasta aquí y de aquí hasta allá, aunque sea de esas bisagras entre algunas de las etapas, no hace falta que sea sobre todas las etapas. en cuanto en cuanto al criterio, bueno, el criterio es así, hay que cruzar aspectos, por ejemplo, yo tengo que dar esto en 20 minutos, pero es mucho más, ¿no?, que esto, o sea, el criterio es, por una parte, los cambios que tiene el cuerpo de baile, por ejemplo, yo no nombré acá que en 1919 tuvimos a Ana Pablova en Montevideo, no lo pude hablar porque si yo no tengo en Ana Pablova, en Tamara Grigorieva, que son las grandes figuras, no puedo dar la periodización, pero ¿por qué son cinco etapas? Tiene que ver con el contexto de la danza internacional en el Uruguay y la Ronova también, sí, sí, por eso digo, hay muchas figuras, sí, también están los caballeros también, hay coreógrafos, entonces, por un lado están las grandes figuras que vienen a formar lo que yo llamo la socialización de la danza, ¿por qué? Porque se comprende la importancia de la danza en la cultura montevideana, había una cultura de operística muy importante y ahora Leo después nos va a hablar, ¿sí? Hay como una una inclinación hacia la ópera válida, pero ¿qué pasaba con la danza? Entonces, esas grandes figuras, eso es un criterio, tomar las grandes figuras, ¿qué figuras vinieron al Uruguay? Primera cosa. Segunda, ¿qué sucede con la historia del Uruguay? Hay momentos en la historia del Uruguay que yo no me explayé acá porque no estoy dando una clase de historia nacional, pero hay momentos de incidencia acá de la historia uruguaya que se entrecruzan con lo que es el ballet, ¿sí? Y la tercera, el tercer criterio es el repertorio. Hay una innovación en el repertorio, hay un cambio, hay una estética porque no es lo mismo presentar Giselle que Raimonda, por ejemplo. O sea, hay ballet que el público lo pide, más allá de que sabe el inicio, el medio y el final, no interesa, pero el público pide las obras clásicas. Pero, ¿qué pasa con las obras de danza moderna y no entré en las obras de danza contemporánea? ¿Cómo se genera el gusto y la asiduidad de ese público a esas compañías? Entonces, el criterio es en base a tres aspectos. Las figuras internacionales que inciden, la historia del Uruguay en general y el repertorio. Esa es en la primera parte para establecer estas etapas. Pero dentro de estas etapas hay subsecciones que yo no entré. Yo no quise mezclar porque tampoco no es una idea de solamente largar fechas, sino establecer el porqué de esas fechas y cómo inciden en la cultura uruguaya. Me parece que es lo más importante. Y además, después que establecemos eso, ¿qué sucede con el concierto? ¿Qué sucede con la ópera? ¿Qué sucede con la música de cámara? Porque son repertorios y géneros que están coexistiendo y que el público también es asiduo. O sea, yo también he hecho ese estudio. ¿Qué sucede? ¿Hay más público en el ballet que en la ópera? ¿Es parejo? ¿Es el mismo público? No quise entrar en esta parte porque vuelvo a decir, dar una historia en 20 minutos es más que una breve historia de Salgado, pero sí permite ordenar lo que está. Hay subetapas dentro de esto. que las van a ver porque en otra conferencia yo voy a entrar en esas subetapas. Quedó mucho más claro esta diferencia, estos criterios, Carmen. Muchas gracias. Son esos tres criterios. Quizás hayan otros. Claro, son los que vos estableciste. Yo sí, para poder pase a esto después partir hacia lo demás. Muy bien. Espero haber sido clara. Total, sí, sí. Gracias, Carmen, por tu presentación. Vamos a pasar a la segunda ponencia en este segundo lugar. Leonardo Mancino, doctor en filosofía, mención en musicología, profesor de historia de la música del Instituto de Humanidades y Artes del Consejo de Formación en Educación de Uruguay. Él nos va a presentar un trabajo que se titula Vertientes Sudamericanas y Europeas en el Surgimiento de la Ópera Uruguaya, reflexiones sobre asuntos radicales y de género a través del periodo colonial y republicano. ¿Cuánto quieres, Leonardo? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir trabajo. Gracias, Luciana, por tu aporte a ir pasando las diapositivas me aporta al Congreso Argentino de Musicología 2020-21 sobre aspectos de óperas uruguayas de León Ribeiro y Tomás Giribaldi reúne motivaciones musicológicas vigentes porque conecta por un lado la historia de la ópera romántica europea con la ópera uruguaya del siglo XIX y por otro porque despliega el estudio transfronterizo de fuentes sobre la actividad operística de ese siglo durante el surgimiento de América Latina como un eje vibrante y prominente de la industria operística global. La oportunidad de esta ponencia radica en dos aspectos que la Sociedad Internacional de Musicología señala en la convocatoria a su vigésimo primer congreso quinquenal a celebrarse en 2022. El énfasis que la musicología concedió en las décadas pasadas al cosmopolitismo y el flujo cultural cuestionando de esa forma los cárneros dominantes y la superposición de marcos intelectuales estáticos establecidos durante esas décadas en estudios basados en ideologías culturales holísticas sobre la globalización el imperialismo y la migración. La Sociedad Internacional de Musicología promueve en este momento reflexiones dirigidas entre otros asuntos al tipo de investigación que resulta sobre historias conectadas estudios transfronterizos de fuentes y a qué relaciones se estructuran el encuentro y la comparación si se trabaja a caballo entre hemisferios como es el caso para quienes construimos musicología en América Latina. Si pasamos la diapo ahí está. No, la anterior, perdón, conexión euro-sudamericana. La conexión del género diamático vocal entre Europa y Sudamérica se desplegó en Uruguay cruzando el periodo colonial desde finales del siglo XVIII a través del siglo XIX durante el periodo republicano. La inauguración de la Casa de Comedias de Montevideo en 1793 promovió la difusión de la tonadilla escénica española. En ese primer teatro montevideano se presentaron 318 tonadillas escénicas entre 1814 y 1818 según registros estudiados por Laura Allestarán. A partir de 1822 comenzaron en Montevideo las temporadas regulares de teatro. El gobernador de Montevideo Visconde de la Laguna Carlos Federico Lecor mientras el Reino Unido de Portugal Brasil y Algarve ocupó el territorio uruguayo entre 1817 y 1825 promovió la presentación en la Casa de Comedias de actores y cantantes italianos que visitaban Río de Janeiro introduciendo así en territorio uruguayo vio la capital imperial de Brasil la impronta de la ópera italiana del romanticismo temprano. Allestarán señala que en 1829 se ofrecieron en la Casa de Comedias Arias y otros extractos del Barbero de Sevilla de Rossini. En el periodo republicano a partir de la temporada de 1830 comenzó en Montevideo la representación completa de óperas italianas. Esa temporada ofreció 13 óperas de Rossini. La inauguración del Teatro Solís el Teatro de Gran Porte más antiguo en toda América que continúa aún en funcionamiento fue protagonista de la diseminación de la ópera romántica europea en Montevideo y del nacimiento de la ópera uruguaya. Alfredo Castellanos informa que entre 1830 y 1856 antes de la inauguración del Teatro Solís se ofrecieron en Montevideo 37 óperas italianas y dos francesas. El compositor mejor representado durante la década de 1830 fue Rossini. A comienzos de la década de 1850 el liderazgo en representaciones de ópera pasó a Donizetti seguido de cerca por Verdi y Bellini. Desde la apertura del Teatro Solís en 1856 hasta el esteno de la primera ópera uruguaya en 1878 la supremacía de la ópera italiana en ese teatro también cambió drásticamente a favor de las óperas de Verdi seguidas en segundo lugar por las de Donizetti y alejadas en cantidad de representaciones por aquellas de Bellini y Rossini. Las temporadas de ópera que precedieron en 1878 las representaciones de la primera ópera uruguaya conocida hasta el momento incluyeron en 1876 funciones de dos óperas del compositor brasileño Carlos Gómez dos temporadas de ópera francesa en 1876 y 1877. La Parisina de Tomás Giribaldi estrenada en el Teatro Solís el 14 de septiembre de 1878 su Manfred y Spervia compuesta en 1879 y dos óperas de León Ribeiro y Europeya compuesta entre 1879 y 1881 y Colón compuesta en 1892 muestran la interacción operística euro-sudamericana en varios aspectos. La integración de fuerzas musicales locales y europeas para estrenar óperas uruguayas la conexión de giras artísticas regionales que incluían la presentación de truces europeas de ópera en Brasil y el Río de la Plata libretos sudamericanos con representaciones identitarias y la composición por encargo para celebrar festividades que moldearon el crisol cosmopolita de la identidad americana. La interacción de asociados uruguayos e italianos que hizo posible el estreno de la Parisina considerada por la historiografía musical como la primera ópera uruguaya asoció al compositor Tomás Giribaldi una orquesta y coro local un empresario de apellido narizano y un político llamado José Antonio Tabolara influyente periodista y dramaturgo los italianos involucrados en esta sinergia italo-uruguaya fueron el libretista Felice Romani y la trupe operística liderada por el director Leopoldo Montenegro Felice Romani era ya un libretista consumado que había trabajado con Donizetti en 1832 y 1833 para adaptar libretos de ópera a partir de Lucrecia Borgia de Víctor Hugo Blanche D'Aquitran de Hipólis Bis y parisina de Lord Byron el estreno de la ópera homónima de Donizetti se realizó en Florencia en 1833 otra parisina de Pietro Mascañi con libreto de Gabriel de Anuncio sucedió a la ópera uruguaya de Giribaldi sobre el mismo tema se estrenó en Milán en el Teatro La Scala en 1913 vínculo entre giras operísticas regionales para el estreno de la parisina de Giribaldi la conexión sudamericana de las compañías italianas itinerantes está documentada en la prensa la soprano Teresa Singer que estrenó en 1878 el personaje protagónico de la parisina de Giribaldi también había cantado esa temporada en Porto Alegre luego de su actuación en Montevideo volvió a Roma para atender su contrato como primera soprano de la temporada de ópera de invierno que comenzó el 10 de diciembre de 1878 en el Teatro Apolo de la capital italiana la segunda ópera de Giribaldi Manfredi Bisferia compuesta en 1879 con libreto de Giuseppe Emilio Ducati y estrenada en el Teatro Solís el 18 de julio de 1882 es otro ejemplo de interacción local y europea en este caso la compañía Strigeli que estrenó el Mafé de Isveria de Giribaldi presentó en el papel protagónico de soprano a la italiana Romina Pantaleoni cinco años más tarde en el Teatro La Scala de Milán esta soprano estaría a cargo de la Desdémona de Verdi en el estreno de Otelo El estreno de Liropeya de Ribeiro en el Teatro Solís el 28 de agosto de 1912 estuvo a cargo de la empresa Walter Mocchi y compañía en esa oportunidad reunió un elenco italiano integrado por el director chino Marinussi y entre otros cantantes a la Soprano Silvice de Caroli el tenor Augusto Scampini y el baríton Eduardo Faticanti El estreno del Colón de Ribeiro estuvo expuesto a un conflicto entre la compañía italiana visitante y la política del gobierno uruguayo que le había encargado al compositor su alegoría melodramática para estrenarse en el Teatro Solís el 12 de octubre de 1892 La compañía italiana representada por Pietro Falcone que visitó Montevideo en la primavera de 1892 rechazó aprender una nueva obra en su lugar ofreció en el Teatro Nuevo Politeama Teodora de Victor y Anzardú con música incidental compuesta por Márcene en 1884 El Colón de Ribeiro se estrenó en el Teatro Solís el 21 de octubre de 1892 en una versión de poema sinfónico Los libretos de las óperas de León Ribeiro aportan a la ópera del siglo XIX aspectos singulares referentes al vínculo euro-sudamericano el libretista del europeo el italiano Luis Daniel de Stefanis emigró al río de la plata víctima de la persecución por sus ideas liberales y republicanas establecido en Buenos Aires en 1860 fundó con Carlos Cataño un periódico titulado según Fernández Aldiaña el italiano o la Italia del Giorno en ese momento conoció a José Antonio Tabolara ferviente promotor del estreno en 1878 de la palestina de Giribaldi entre los emigrados liberales unuguayos que se oponían al gobierno blanco de Montevideo con el triunfo de la revolución del general Venancio Flores y la instalación de su gobierno en 1865 Tabolara promovió la erradicación de De Stefanis en Montevideo donde ejerció a partir del 17 de agosto de 1866 la primera cátedra de historia universal de la Universidad de la República León Ribeiro señaló que el libreto en italiano de Liropeya fue adaptado por Luis de Stefanis a partir de El Charrúa del dramaturgo uruguayo Pedro Bermúdez obra teatral en español publicada en Montevideo en 1853 sobre la etnia nativa Liropeya de Ribeiro es la única ópera uruguaya que con otras creaciones literarias rioplatenses del siglo XIX integra una breve lista de obras que conforman según denominación de Teresa Porzen Kanki el imaginario de la mitología de la ausencia en los discursos modelizadores de la ficción argentina y uruguaya referente a las colectividades charrua guaraní y aborígen en general los antecedentes literarios del libreto de la ópera de Ribeiro además del charrúa de Bermúdez son los poemas Caico B Irupeya del argentino Juan María Gutiérrez y Andabayú Iliropeya año 1574 del uruguayo Adolfo Berro y la novena Abayubá que el argentino Florencio Escardó publicó en Montevideo en 1873 Eugenia Ortiz Gambetta considerando la atención de los escritores americanos del siglo XIX prestaron a la herencia de la cultura o origen para la construcción identitaria señala que novelas poemas y ensayos que reivindican las posibilidades simbólicas del aborigen en Argentina y Uruguay son cuestiones aparentemente aisladas dentro de los sistemas de representación locales sostiene que cito en consonancia con el progresismo histórico y el romanticismo europeo los textos del periodo colonial se convirtieron en fuentes para la recreación de un pasado necesario para construir el acervo espiritual e identitario cierro cita en un reportaje publicado en la prensa Riverio se refirió a la fuente literaria que actúa como hipotexto y principal fuente etnográfica del argumento de El charrúa de Bermúdez y del libreto de Estefanis para el Iropeya el poema histórico de Martín de Blanco Centenera publicado en 1602 con el título La Argentina y la conquista del río de la plata y ahora vamos a escuchar un poquito un área de Iropeya el final y la conquista de Martín de Blanco de Martín de Blanco de Martín de Blanco y la conquista de Martín de Blanco de Martín de Blanco de Martín de Blanco y la conquista de Martín de Blanco de Martín de Blanco La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Admitió únicamente damas que concurrieran al teatro sin acompañantes masculinos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 En síntesis, sobre la división de las decepciones del teatro que ofrece al finalizar su reseña El cronista manifiesta sobre la cazuela, y cito, juicio estético más decidido por las bellas prendas del tenor o del barítono que por las que distinguen a la partitura en estreno Conclusión Las cuatro óperas uruguayas abordadas en esta comunicación ilustran la conexión euro-sudamericana del género no solo a través del cano musical italiano sino también a través de los libretistas de distinta nacionalidad que colaboraron con los compositores uruguayos Podríamos pasar la diapo, gracias Italianos, Romani y Ducati Italianos residentes en Uruguay, de Stefanis y argentinos radicados en Montevideo que escribieron libretos en español, Granada Los argumentos de las óperas de Girivaldi muestran preferencias románticas italianas En las óperas compuestas por Ribeiro existen vínculos a fuentes literarias argentinas Juan María Gutiérrez, Escardó, Españolas, Martín de Blanco, Centenera y Uruguayas, Berro, Bermúdez Las compañías italianas de óperas Trigel y Mocchi que a partir de fines de la década de 1870 realizaron giras sudamericanas interactuaron con las fuerzas musicales locales para posibilitar estrenos y el desarrollo de la ópera uruguaya una vertiente representativa de la ópera sudamericana del siglo XIX Muchas gracias por escuchar y muchas gracias, Luciana, por tu ayuda con las diapositivas Gracias, Leonardo La verdad que también muy, muy interesante tu trabajo sobre el panorama del siglo XIX en Uruguay respecto a la ópera No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario para Leonardo con varios saludos, felicitaciones Gracias, gracias Ahí que puso una cosita Graciela Yo hoy me quedé pensando cuando ella presentó su trabajo sobre Berruti que citó al amigo Chetrángulo que nos hablaba de que los libretos eran todos de italianos los libretos, ¿no? Y ahí me pasaba por la cabeza que tenemos para mí, yo no conozco nada de este Nicolás Granada lo único que he podido ubicar en la Biblioteca Nacional en Uruguay es una breve reseña biográfica publicada por este literato rojas argentino pero en un diccionario de biografías que hizo Fernández Saldaña que fue un director del Museo Estómico Nacional señala que este Nicolás Granada nació en Buenos Aires era hijo de un coronel español de la época de la colonia estuvo viviendo en Uruguay unos años fue político uruguayo estuvo en la guerra de la Tripe Alianza haciendo la devolución de los bienes incautados, bla, bla, bla y después volvió a Buenos Aires al final de su vida y hizo varias obras de teatro en Buenos Aires y cayó en el olvido pero de hecho es un argentino que hizo un libreto en español para un compositor uruguayo es un ídolo el hombre ahí Graciela nos acerca una pregunta por el chat dice si podrías ampliar este concepto interesante de mestizaje de dónde lo estás tomando calculo que tiene por ahí y desde el punto de vista musical cómo funciona este proyecto este concepto de mestizaje, no? bueno, desde el punto de vista estrictamente musical no hay mestizaje en absoluto no? porque es ópera italiana en el momento que Ribeiro compone esta ópera es entre 1879 y 1881 él había comenzado recién su carrera un año antes en 1878 componiendo una misa solemne que se estrenó en la catedral de Montevideo este, del 54 tenía 54 tenía 24, 25 años este y lo que él había escuchado era básicamente ópera italiana y era básicamente en su momento cuando ya fue un poquito más adolescente Verdi pero si no básicamente Donizetti por eso yo en mi trabajo me preocupo de ver cuál es ese porcentaje de óperas que se daban en el Solís al principio mucho Bellini por la década de 1830 hasta el 50 después mucho Donizetti porque es para ver qué es lo que escuchaba Ribeiro qué es lo que escuchaba Giribaldi está como exotizado, no? el material originario, digamos está como puesto ahí como nota de color o como la leyenda sí, es es este es nada más que no está pasado a la música porque es todo como si fuera del canto yo también por eso quise poner ese poquito del área vieron estas líneas melódicas que saltan tanto yo la encontré una línea melódica muy distinta a las que compartieron las colegas con los trabajos de Beruti que ya es más una ópera verista con la la melodía sostenida que se mueve de a poco grado conjunto no? esto vieron que está siempre haciendo el el saltito y el ornamento melódico no? entonces eh musicalmente no hay no hay mestizaje porque esto es ópera italiana lo que lo que yo digo es que lo que yo digo es que es una es como un antecedente a lo que va a ser después el nacionalismo porque es eh en la elección del tema no verdad? por un lado la elección del tema hurgar en en esa obra de teatro el charrúa de Pedro Bermúdez este no no encontré evidencia de que conociera estos poemas de Berro ni de la novela de Escardó pero de hecho estaban ahí no verdad? y el propio Ribeiro hace una referencia yo creo eh eh a a a a a la fuente y por texto de 1602 creo que hace referencia a a a ella porque en lo que leí en un en un diario de 1918 él dice que se inspiró de Estefani y celibetistas en viejos cronicones esa me acuerdo así viejos cronicones porque yo di en el momento que lo leí dije y cuáles eran esos viejos cronicones me quedó ahí hasta que encontré a Martín de Branco Centenera este entonces es en es en el en el tema en el tema y como que había algo yo creo en este compositor porque por algo después en 1892 para los festejos del cuarto centenario le encargan a él un colón un colón y él elige eh elige este hacer un eh utilizar un libreto en español que eso tiene lógica por lo que plantea esta que yo mencioné ahí que es una colombiana esperen que busco el nombre Rodríguez este Sandra Patricia Rodríguez conmemoraciones del cuarto y del quinto centenario que hace una comparación y el tema de la lengua estaba no entonces verdaderamente esa obra colón este reúne ahí sí este elementos del interés de ese momento no actual actual bueno dos preguntitas cortitas si pueden ser para poder continuar que venimos bien con el tiempo eh Luciana primero creo que levantó la mano sí no sé si va porque estoy administrando pero nada bueno funcionó bien el equipo de diapos por ahí el 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 micrófono fue por el formato de audio y si me ponía a cambiar el formato se me iba a reventar la compu no bueno primero que nada gracias está me encantó el trabajo preciosa la música no puedo ser imparcial porque me encanta la opera pero hermoso eh y quería preguntarte leonardo cuando decís los nativos reciben un trato que podría considerarse un tratamiento de raza por los representa como un personaje colectivo en el coro de indígenas te quería preguntar cómo es ese trato porque estoy pensando de ese mismo repertorio que decís que estaba tan presente trayendo yo pienso principalmente en en donitze y eventualmente pero también belín y también rocini la representación del coro como un colectivo pueblo y si no me equivoco también hablaste de mazenet que lo hace por lo menos en verterse y yo digo las las obras que tienen gran coro y que eso también lo toma de medio de verdad digo este representar un colectivo tal vez como no conozco la la manera particular te quería preguntar si no era representar un pueblo un colectivo o de qué manera totalmente yo no lo yo esa fue mi idea no lo expresé con esas palabras pero el coro es colectivo pueblo y eligió poner a los indígenas claro y después la otra cosa que no sé no no lo he pensado pero pero él no puso ni a colón ni a américa como personajes aparecen por las instrucciones que están en el libreto como extras mudos no este bueno son cosas para pensar para interpretar y buscar y no tratamiento de raza entonces sería como de de un colectivo digamos claro yo quise decirle que está representada la raza indígena al tratarlo como el coro colectivo representando el pueblo esa fue mi idea no a ti Carmen sí pregunto un dato yo en el archivo histórico encontré de pueblo pueblo bermúdez en 1852 el charrúa que se estrenó que se estrenó que se estrenó como teatro primero en san felipe y en 1856 en el solís estamos hablando de la misma obra leo sí evidentemente yo no no es no hay homónimos de pedro bermúdez ni 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 charradas el charrúa con seguridad lo que tú el dato que tú tienes es el dato de de creación de la obra y yo puse 53 porque es el dato que me aparece en la portada del del de lo que pude bajar de internet de la obra este que la bajé de la biblioteca nacional de españa fue donde la encontré y en la carácter dice 1853 pero esa es la fecha de impresión de lo que uno mira impreso claro yo estoy hablando del archivo de uruguay el archivo público claro lo que aparece en el archivo de uruguay debe ser la fecha de composición no se dice de la obra de teatro de que la escribió la escribió el año antes y lo que yo accedí o encontré fue la impresión lo que se publicó impreso este es el año siguiente lo busqué porque me parece drama en cinco actos coro masculino y femenino acapella marcha de redoblante cuando actúan carvallo y los españoles eso es lo que me dice no es lo que se desprende la ficha y yo lo busqué porque en 1937 ascones escribe el ballet el charrúa entonces yo quería buscar algo y él me encontré con con este con este drama no es una obra delante entonces hay una recurrencia temática al concepto de charrúa me parece manifestada en la ópera manifestada en el baile evidentemente es una búsqueda identitaria no y tabaré también lo reafirma no tabaré de juan zorrilla de san martín que es posterior a la ópera miropeya tabaré se publica en 1888 por eso y estaba en 1881 la terminó así que cuando terminó la ópera ribeiro todavía no conocía el tabaré porque no existía por eso pero hay una recurrencia en cuanto al tema y que haya un ballet en 1937 es algo muy significativo porque ya pasó el sal si puedes no que fue un tema muy ríspido con el partido colorado o sea que podemos tener varias lecturas históricas hay o es o se está pensando en mejorar la imagen de la divisa colorada ya convertida en partido o retomar un tema digamos neorromántico para porque en 1937 nuestro país está viviendo un clima político bastante ríspido entonces ese ballet que es un encargo para ver vicente ascone es me llama la atención el nombre es el charrúa y lo que tú propones también es el charrúa o sea y es lo que yo me encontré yo creo que es una recurrencia tomar temática amplia porque los uruguayos somos charrúa la selección uruguaya de fútbol es la selección charrúa claro el equipo de rugby son los el estadio de rugby en montevideo es el charrúa entonces es una no y una de las de las algo significativo yo no lo tengo acá para compartir pantalla pero cuando termina ese ballet el alma del charrúa que es asesinado aparece en una perspectiva atmosférica muy similar a la ilustración que tú mostraste y bueno entre 1892 y el 37 fueron 45 años de diferencia la sensibilidad no había cambiado tanto las vanguardias que estaban pegando estaban todavía circunscriptas a círculo no estaban en el en el en la circulación no sí sí muy muy interesante pero lo voy a tener que cortar para poder sí sí le parece me parece que sigamos con el trabajo de cristian bravo que tenemos que cerrar la cosa que quiero contestar a silvina sí hay mucho hay mucho acercamiento entre las dos orillas somos el río de la plata antes que argentina y uruguay no y por eso yo quise recalcar el el un libretista argentino que le hizo el libreto un compositor uruguayo y perdón y no hablo más no problema leonardo bueno cristian bravo que va a continuación nos va a presentar su trabajo él es licenciado en música mención musicología y profesor de educación musical de la pontificia universidad católica de chile su trabajo se titula ramón vinay y el resurgimiento de la ópera en el teatro municipal una mirada a través de la prensa escrita la imagen que se ve en la diapositiva es una imagen de plana completa en la cual se manifiesta en el día de retiro de ramón vinay en el teatro municipal una mirada a través de la prensa escrita el 22 de septiembre de 1969 donde se invita a a las personas a ir al teatro municipal a ver esta despedida de este cantante de relevancia mundial que es chileno en este sentido se despide a través de su ópera favorita la cual lo hizo conocido mundialmente este trabajo aborda la labor que cumplió el cantante chileno ramón vinay en el proceso denominado resurgimiento de la ópera en el teatro municipal de santiago de chile entre 1966 y 1969 como consecuencia de una crisis de la ópera cuyo síntoma fue la intermitencia de temporadas desde la década de 1930 a partir de 1965 y para resolver esta intermitencia una comisión de particulares asesora de la municipalidad de santiago desarrolló estrategias para su presentación anual y estable tales como la contratación del cantante no obstante el artista personalmente promueve y promociona la realización de óperas mediante acciones de revuelo mediático como recibir en el aeropuerto al intérprete de hotel o caracterizado también el del personaje en la noticia espectacularidad que sale en 1969 o gestionar la participación de cantantes internacionales así la prensa ha sido de gran relevancia para la investigación por la falta de información otorgada por la bibliografía que refiere a ramón vinay y a la historia de la ópera en chile acerca de esta bibliografía destaca la que releva al cantante enfatizando su carrera internacional sin embargo no profundiza en su labor en el resurgimiento de la ópera en chile por otro lado están los escritos académicos y aquellos de autoría de aficionados y del mismo teatro municipal sobre la historia de la ópera en chile el primer subconjunto si bien aborda de una perspectiva crítica a la historia de la ópera no brinda vinay injerencia alguna en este proceso el segundo si realiza menciones aunque solo sobre su participación como cantante cambio de diapositiva por favor así la hipótesis es que ramón vinay colaboró en el resurgimiento de la actividad operática estable en el teatro municipal de santiago mediante su participación en las temporadas de ópera como cantante de reconocimiento internacional y al mismo tiempo organizando y ejecutando acciones de revuelo mediático cambio de diapositiva por favor objetivo general analizar la colaboración prestada por ramón vinay a la realización de las temporadas líricas en el teatro municipal de santiago específicos identificar antecedentes respecto del estado de las representaciones de ópera en el teatro municipal de santiago entre 1930 y 1966 identificar las estrategias utilizadas por la corporación de arte lírico para hacer resurgir el interés de la audiencia de la actividad operística evaluar el rol de ramón vinay en el resurgimiento de la ópera y entregar nuevos antecedentes a su biografía cambio de diapositiva por favor gracias este estudio está enfocado desde la perspectiva de la microhistoria pues según Fátima Musri se centra en el quehacer del músico poco sobresaliente desconocido u olvidado del pasado además indaga las relaciones entre los músicos con su producción artística grupos de pertenencia la circulación contemporánea y posterior de su quehacer considerando la historia de la recepción musical en su comunidad para encontrar el sentido que tuvo en ellas esta definición es útil pues permite enfocarse en las acciones olvidadas de Ramón Vinay y su ayuda a la labor de la colaboración de la corporación mejor dicho de la arte lírico en reponer establemente la ópera en el teatro municipal también permite vincular al artista con el estado de la ópera en Chile y el cambio que significó para ambos esta relación puesto que la revitalización cumple su objetivo de hecho la intermitencia de las temporadas de óperas acaba con este proceso y durante el desarrollo de esta Vinay se retira de su carrera artística finalmente la recepción por parte de la prensa y del público de su producción artística en otras palabras de su labor como cantante y director artístico es la principal herramienta para poder verificar la hipótesis canteada la metodología tiene como base tiene como base a la prensa con fuente adecuada para la investigación histórica aun cuando sea de carácter sesgado así Arroyo propone que está influenciado por la perspectiva de su autoría recepción y líneas editoriales como cualquier otro escrito lo que plantea problemas en la interpretación de la información por ello los acontecimientos presentados deben ser contrastados con fuerzas diversas para así lograr una interpretación fidedigna específicamente para esta investigación se revisaron los diarios La Segunda El Mercurio, El Siglo y la revista Cercilla y Ecrán desde 1969 Telecran se consideró todos los reportajes, publicidad, entrevistas y crítica musical referentes a las temporadas de ópera esta selección se justifica en su cobertura de la realización de las temporadas y comprende desde 14 días antes de la función inaugural de cada temporada hasta 14 días después de la última función de la última ópera de cada temporada cambio de diapositiva por favor la crisis de la ópera en el teatro municipal la imagen aquí presentada se habla del renacimiento de la ópera que fue un titular que expuso el diario El Mercurio del 10 de septiembre de 1967 este renacimiento que esboza la prensa surge como consecuencia de esta crisis la cual explicaré a continuación la temática de la crisis de la ópera en Chile desde finales de la década de 1920 ha sido tratada por varios autores Kahn en 1967, Kahn en 1976 y 1985 Álvarez Pirace en 2007 y Álvarez Hernández en 2014 aunque sin definirla unívoca y claramente Kahn, por ejemplo, sin referirse directamente a una crisis titula a uno de sus capítulos de su libro Las grandes temporadas de ópera como menciona a los cantantes de carrera internacional que asistieron al teatro municipal sin especificar en qué periodo vinieron por su parte Kahn en 1976 menciona directamente que desde el comienzo de la segunda guerra mundial la calidad artística en cantantes, coro y presentación escénica del teatro municipal decayó hasta suponer en 1958 la casi desaparición de la ópera en este escenario en cambio en su publicación de 1985 sólo menciona su decadencia sin ahondar en causas ni consecuencias Orlando Álvarez 2014 la describe en términos económicos, institucionales y artísticos ocurridas desde finales de la década de 1920 producto del desamparo estatal producido por la gran depresión de 1929 ello sumado a la consideración como espectáculo de lujo y de congregación de la élite económica y a la falta de ensayos más aún, la Universidad de Chile a partir del Conservatorio Nacional de Música y de sus cuerpos estables desde la década de 1930 se estableció como principal centro cultural del país desplazando al teatro municipal Rosario Álvarez 2007 establece que durante la década de 1920 existió un cuestionamiento cultural sobre los espectáculos que debían presentarse en el teatro y si debían ser organizados por empresarios o la Municipalidad de Santiago así mismo alude la creación de los cuerpos estables del teatro con un modo de ahorro de costos por parte de la administración de la municipalidad cambio de diapositiva por favor gracias un resurgimiento de la ópera de la mano de los locos oficial esto le motivó a restituir la actividad en el teatro municipal así se constituyó en 1965 la Comisión de Asesoramiento Lírico para realizar la temporada lírica 1966 esto apareció en el reporte de prensa tres famosas figuras de la lírica en Chile en el año 1966 como portada por su parte por su parte las motivaciones de esta comisión para generar un resurgimiento de la ópera y sacarla así de su crisis fueron expuestas en la prensa escrita en los hombres buenos por Yolanda Montesinos 1966 legitimación de la ópera en Chile Yolanda Montesinos también en 1967 renacimiento de la ópera 1967 esta muestra la visión de la ópera de la comisión que se sustenta en la imbricación y profesionalismo destacando la necesidad de asegurarle continuidad al espectáculo la comisión fue sucedida por la Corporación de Arte Lírico creada a fines de 1966 por el éxito de Taquillo la diferencia entre ambas radicó en que la última poseía personalidad jurídica y por lo tanto podía obtener el traspaso de fondos desde la alcaldía para por ejemplo la contratación de cantantes además se menciona que dentro de la comisión hubo dos factores perdón dos facciones una mayoritaria a la que Orlando Alvarez adquiría que argumentaba que las temporadas debían tener óperas muy comillas muy conocidas para atraer de vuelta al público del teatro municipal cierre comillas y una minoritaria que quería abrir comillas óperas novedosas y en lo posible contemporáneas cierre comillas Álvarez 2014 tal diferencia implicó la renuncia de algunos miembros como Alfonso Leterier por otra parte una de las labores de la comisión y posterior corporación fue la contratación de cantantes en el extranjero realizadas a través de los cantantes Ramón Binay y Claudia Parada y por Arturo Carvallo representante de la corporación en Nueva York otra labor fue agasajar a los artistas en su estadía mediante comidas paseos y fiestas en las termas de Manimávida y en la viña Conchidoro para suplir el menor acaché a pagar por parte de la corporación esto mencionado en Álvarez 2007 en el reporte de prensa Artitas Raptados y Ópera ambos reportes de 1967 asimismo la diligencia de esta corporación fue documentada asimismo en el reportaje de los hombres buenos se menciona su disposición a armar totalmente la temporada 1966 salvando al belcanto de la decadencia otorgando la estabilidad y apoyo estatal finalmente esta INCO con que realizaban estas tareas se les hizo merecedor a sus miembros del apodo Los Locos Adams que están ilustrados en la imagen cambio de diapositiva por favor gracias estrategias de la comisión y corporación de arte lírico para el resurgimiento de la obra la asistencia de público a las funciones era uno de los objetivos tanto de la comisión como de la corporación para lograr un resurgimiento de la ópera en el teatro municipal ello se conseguía mediante la puesta en escenas de óperas reconocidas y con cantantes de relevancia internacional para la interpretación de los protagónicos estos cantantes son dados a conocer por parte de la prensa escrita relevando su participación en Estados Unidos y Europa de hecho la imagen que sale acá a continuación no sé si la alcanzarán a ver está en nombre del cantante su cuerda y debajo el teatro donde actúa comúnmente además relata su actividad en Chile durante el transcurso de las temporadas ejemplo constituye los artículos sobre el estadounidense Barry Morel en los astros de la lírica 1966 balance de un festival Montesinos 1967 Barry Morel visita la segunda en 1969 del mismo modo acerca de Regina Resnick lírica en marcha 1967 elenco estelar para un baile de máscara 1967 por otro lado el eje del repertorio operático conocido por el público es demostrable por el montaje de dítulos italianos y franceses del siglo XIX por ejemplo Tosca presentada en 1966 y 1969 fue representada en 49 temporadas desde su estreno en el teatro en 1901 antes de 1966 La Traviata presentada en 63 temporadas antes de 1966 Carmen puesta en escena 33 temporadas antes de la temporada de 1967 El resultado de esta estrategia es visible mediante la creación de funciones extraordinarias y la venta total del aforo del teatro en algunas funciones por ejemplo la representación de Tosca en 1966 antes del estreno ocurrido el 25 de junio las entradas para las funciones de 25 y el 28 que eran de abono y de 2 y 5 de julio extraordinarias estaban agotadas excepto las de galería que se liberaron el mismo día de la función ante este éxito se decide poner en venta el 28 de junio entradas para una función extraordinaria adicional este interés del público también es expresado mediante notas de prensa y cartas al editor así la nota lo que dejó el festival lírico menciona la reacción del público que fue de abro comillas largas colas de pacientes operáticos esperando comprar su entrada las acogidas gloriosas a los momentos logrados de figuras solísticas las anécdotas protagonizadas por algunos asistentes de la galería siempre entusiasta y a la reventa de entradas etc. cierre comillas esto fue en 1967 cambio de diapositiva por favor gracias Ramón Binay y su labor en las temporadas labor como cantante chileno de reconocimiento internacional Ramón Binay en la década de 1960 ya era un cantante conocido a partir de la grabación de Otelo bajo la dirección de Arturo Toscanini en 1948 su carrera se impulsó internacionalmente lo que le llevó a actuar en los escenarios del Metropolitan Opera House el Festival Bayreuth y el Festival de Salzburgo abarcando roles que comprendieron desde el barroco Nerón en la coboronación de Popea hasta la segunda escuela de Viena Dr. Shannon Loulou tras desarrollar en la década de 1950 una carrera como tenor en 1962 pasó a presentarse como barítono interpretando a Del Ramón, Fassard y Scarpia también con buena aceptación del público así, Binay fue contactado por la comisión de asesoramiento lírico para cantar la temporada 1966 en el montaje de Tosca aceptando al artista la proposición y manteniendo su colaboración en 1967 y 1969 además su apoyo consistió en efectuar labores de regí estando no contratado para ello en lograr la participación de otros cantantes y en organizar y ejecutar acciones de revolución mediático con el fin de llevar a cabo este resurgimiento de la ópera la participación del artista en las temporadas y su carácter de chileno de relevancia internacional constituye un aspecto de interés para la prensa y un estímulo para la asistencia de público por ejemplo, en uno de los titulares del siglo del 24 de junio de 1966 menciona, abrir comillas la temporada debió ayer ampliarse a cinco funciones ante la enorme demanda que ha promovido la presencia del barítono chileno Ramón Binay y la soprano Claudia Parada, también chilena ambos celebridades mundiales que interpretarán los roles protagónicos de Tosca la famosa ópera de Puccini cierre comillas locura de la ópera 1966 página 1 también el Mercurio menciona que su presencia, abrir comillas ha causado expectación en el público dando lugar a que las entradas para las funciones se agotasen con varios días de anticipación cierre comillas temporada lírica se inicia hoy en el Teatro Municipal de 1966 otro aspecto destacado de su participación como regisor en esta doble labor es mencionada en un torbellino en Sol Mayor en la segunda 1969 y Ramón Binay quien podría tener este torbellino en Telecrante también de 1969 o Binay en Movimiento Perpetuo en el Silla de 1966 es más, en cierto montaje fue regisor oficial y de facto cumplió este rol aun cuando no estaba contratado para ello lo fue oficialmente esto designado por los programas de sala de las diversas funciones durante toda la ópera 1969 y de facto la representación de Tosca y de la Boheme la primera en 1966 y la segunda en 1967 Asimismo, Binay colaboró mediante la consecución de la participación de cantantes para la realización de temporadas por ejemplo en Ekran en su reportaje La Magia del Belcanto saludo que Barry Morel es parte de la temporada gracias a las gestiones de Ramón Binay además tras el retiro de Binay de los espectáculos Luis Ángel Ovalle en entrevista a El Mercurio menciona que una de las razones para que los artistas extranjeros participaran en el festival lírico 1969 a pesar de recibir un caché menor a la habitual fue el afecto que sentían por el artista finalmente Binay fue un colaborador logístico de estos festivales organizando y ejecutando acciones de revuelo mediático con el fin de llevar a cabo el resurgimiento Así, El Mercurio explica que el cantante caracterizado como Telo fue al aeropuerto de Pudahuel a recibir a Humberto Borzó quien interpretó en la temporada 1969 este rol y que también se vistió como el personaje al llegar a Santiago La presencia de estos dos Otelos causó espectacularidad entre los presentes Esta situación también fue ideada por Ramón Binay por ser el rey y ser de la temporada Pase a la siguiente diapositiva por favor En esta imagen se ve la labor de Ramón Binay resumida en un párrafo a pie de foto en la cual se menciona toda su labor internacional De hecho, en este año en particular todos los cantantes de la temporada aprecieron una especie de esquilas dentro del reportaje dentro de los diarios del Mercurio de los días subsecuentas a la temporada de ópera Siguiente diapositiva por favor Esta es una imagen del diario El Siglo de 1966 donde se alude la ampliación de las temporadas de las funciones a cinco de la ópera tosca donde Ramón Binay actúa Siguiente diapositiva por favor Esta es la contratapa del programa de sala de 1969 de Otelo donde Binay se despide ya de los espectáculos y donde salude a un pequeño resumen de su carrera internacional y al auspiciador Siguiente diapositiva por favor También aludiendo como regisor Imagen central Siguiente imagen por favor Esto es parte de los programas de sala del municipal donde se menciona a Ramón Binay como regisor y como cantante y además de director artístico Siguiente diapositiva por favor La acción de Revuelo Mediático donde Esta es otra, eso sí Donde Miño Andán, la cantante que iba a interpretar Carmen en 1969 Al llegar al aeropuerto se le recibe con un carruaje Y donde Ramón Binay gesta toda esta acción Consiguiéndose el carruaje Yéndola a buscar Y siendo transportada en carruaje desde el aeropuerto de Cerrillos hasta el Teatro Municipal de Santiago en el centro Cambio de diapositiva por favor Este es el recibimiento de los dos hotelos que se ocurre también en el aeropuerto Donde Humberto Borso es recibido por Ramón Binay ambos caracterizados por el personaje Siguiente diapositiva por favor Conclusiones y proyecciones Esta investigación implicó el estudio del estado de la ópera en este recinto en el periodo previo y durante el investigado También sobre elementos que permiten la actividad operática en el teatro que permanecen hasta el día de hoy como la Asociación Público-Privada para el Desarrollo de Óperas Respecto a todos estos tópicos Existe una carencia de investigaciones que aborden profunda y críticamente las razones de la crisis de la ópera entre la década de 1930 y la primera mitad de la del 60 La postura de la prensa frente a esta revitalización y en general de la cultura También se dilucidó una falta de análisis bibliográfico sobre la misión y visión de la ópera del teatro municipal Por ejemplo estudios respecto a la pugna entre la visión de la ópera de la Comisión y posterior corporación y la del Conservatorio Nacional de Música Asimismo se debe profundizar en el análisis y justificación de las tácticas utilizadas por la Comisión y Corporación en este resurgimiento como las actividades realizadas para agasajar a los cantantes extranjeros por suplir en menor caché dado incorporación a lo ofrecido por otros centros líricos Por otro lado Ramón Binay fue un actor gravitante en el proceso de revitalización de la ópera Su participación como cantante y sus actividades sociales seguidas por la prensa fue una publicidad directa e indirecta a las temporadas con ello contemplando muchas veces completando muchas veces el aforo del teatro Además el interés de la prensa en el artista es mayor que en cualquier otro aspecto involucrado en la realización de las temporadas de ópera Visible la ausencia de artículos referentes a la ópera en la revista Ercilla durante 1968 año en que no actuó Binay o el aumento de artículos en la segunda desde 23 en 1968 a 39 en 1969 año de su retiro del teatro municipal Finalmente la espectacularidad de las temporadas investigadas y el montaje de títulos conocidos fue necesaria para atraer un público transversal socialmente Esto porque el generar audiencia a un espectáculo considerado hasta hoy como elitista requirió de la mayor cantidad de atractivos posibles para que fuera viable su realización De allí la estrategia de la corporación de arte lírico para lograr la presentación anual y estable de temporadas de ópera en el teatro municipal de Santiago, aspecto logrado a cabalidad hasta 2019 Muchas gracias Muchas gracias Cristian La verdad que muy sólido tu trabajo Yo me quedé con mucho por conocer Enseguida cuando recibí tu trabajo quise conocer quién era este personaje Tan intrépido, así como tan gestor cultural Y bueno, consulté, lo busqué por internet Apareció en YouTube, empecé a escuchar Me enganché con la audición Incluso había una entrevista que le hacían hace muchos años Así que me resultó muy atrapante la figura de Binay Y claro, se valió de muchas estrategias Para poder revitalizar la ópera Ahora, también lo encontré en un libro de Valentí Ferro Sobre las voces del Teatro Colón Y se ve que por aquí estuvo también En el Teatro Colón Haciendo de sus encantos Y acá, lo curioso que te iba a señalar Es que en el Acá, también en ese libro Se menciona esta crisis en los años 60 ¿Sí? En la crisis como en la ópera Entonces, quizás como para tenerlo Tenerlo ahí presente, ¿no? ¿Qué estaba pasando por ahí A un nivel un poco más global? En los años 60 Si tenían que ver con cuestiones institucionales Políticas Esas tramas ahí Esos enriedos Sociales Como un poco más grandes, ¿no? Que no eran solamente por ahí de Santiago específico La verdad De lo poco que he investigado Es que, de hecho Estos tres capítulos que posee mi investigación Que es, por ejemplo, el primero La crisis de la ópera Trato de ajuntar todo lo que hay Y no es mucho Pero de lo que pudo obtener Que el concepto de crisis no es claro De hecho Unos apuntan A que es el desaparecimiento De los grandes cantantes Del escenario Acá en Chile, al menos Por otra parte Se refiere a un cambio de gusto Un ascenso de una clase media profesional Un refinamiento Del gusto estético Por decirlo de alguna forma Sí, sí Así mismo está mencionado En este libro que te digo De Valentín Ferro O sea, que aquí también parece Que venía exigente el público Por ese lado Ahí están levantando la mano Silvina Es que para terminar Un poco lo que estaba diciendo Que también va aún un tema De costos Nadie quería asumir El costo de la ópera Porque es un espectáculo caro Claro Y todo se pasaba Entre el Conservatorio Y la Municipalidad de Santiago Porque cómo está gestionado El Teatro Municipal Es privado Es una gestión oficial En este periodo en particular Que el investigado Se produce un cambio En la gestión Es un cambio definitivo De hecho se genera La Corporación Cultural de Santiago Que es la que brinda Protección, sueldo A los artistas Es una institución Que existe hasta el día de hoy Se genera de hecho en 1967 Claro Ahí va Por ahí va Muy tan especialmente Eso de la investigación Porque la generación De la Corporación Cultural de Santiago Es un tema Por sí solo Demasiado importante Antiguamente Respondiendo a la pregunta El Teatro Municipal Era una especie de espacio Donde Las compañías de ópera Iban y pagaban un derecho Pagaban la luz Y pagaban otro tipo De gastos básicos Y la ópera Y el teatro Como recinto Se quedaba con un porcentaje Claro En este Pero como ya Las compañías de ópera Desaparecen en los años 30 Ya no dejan Y empieza A transitar Muy lentamente Un periodo Que duró prácticamente 35 años Hasta la consolidación De los cuerpos Estables en el Teatro Municipal Desde el año 1930 hasta 1968 Me parece que Con el coro profesional Pero pertenece al Estado O sea Es un teatro del Estado Es un teatro del Estado Teatro Municipal Teatro Municipal de Santiago Porque pertenece A la Municipalidad de Santiago La Municipalidad Claro Bueno Pasamos a las preguntas Silvina Sí Muchísimas gracias Cristian Por la presentación Muchos hilos Muy interesantes Que se van Juntando Similarmente El Teatro Colón De Buenos Aires El edificio Era estatal Es estatal Hasta el día de hoy Pero bueno Toda la gestión Desde 1908 Hasta 1930 1930 más o menos Es en base A los empresarios italianos Que toman La concesión Digamos Del teatro Y lo que sucedía Concretamente ahí adentro Era fruto de manos privadas Hasta que después Pasa propiamente A haber un directorio A cargo de la municipalidad O sea Empieza a funcionar Como una institución pública Pasa algo similar Yo me preguntaba Pero me ha esclarecido Muchísimo Tu trabajo ¿Qué era de la vida De Clara Olloel La soprano argentina Que emigró a Chile En este tiempo? Y me preguntaba A través del libro Que escribió Patricia Díaz Y Nostrosa Sobre Clarita Olloel ¿Por qué es que Ella trabajaba Más ligada al conservatorio Y a la Chile? Y ¿Por qué? A mí parece Que se me perdió La conexión ¿Por qué? ¿Por qué trabajaba Digo ella Ligada a la Chile Primero Y su inclusión En el teatro municipal Es casi desde los 80 En adelante Hasta que muere Ella muy anciana En los 90 Clara Olloel ¿No? Me parece que por ahí Al interconectar Las biografías ¿No? De este barítono Que también Incluso hizo algunas puestas Con Clara Olloel A fines de los 40 Cuando ella recién Había emigrado De Argentina a Chile Digo Entre cruzar Las biografías Sobre todo Por ejemplo A partir del libro De Patricia Díaz Que es puntualmente Dedicado a Clarita Olluela Te va esclareciendo En esta En esta red De cuestiones ¿No? Muchísimas gracias Por el trabajo Porque Nos Nos pone En esta situación Del vacío Que por ahora Lo llamamos La crisis Y vos estás Estás muy lúcido En ponerlo entre comillas Porque Para saber Cómo fue realmente ¿No? Ese periodo Sí Con respecto a Claro Yuela Sí Es que En este periodo Se pasa algo Muy extraño Que algo Que no ha pasado nunca Y dudo que vuelva a pasar Empezó a existir Unas asociaciones Del Conservatorio Nacional De Música Y del Teatro Municipal Voy a decir algo Que es Mi opinión Que son instituciones Rivales No tengo Cómo probarlo Pero La luz de la prensa Que está en mayor detalle En la tesina Es que son instituciones Rivales Que se odian una a otra De hecho Existe una especie De De Dimes y Virete Que está reflejado En la prensa De hecho Una de la De hecho Por eso se fue Alfonso Leteriel De la Comisión Que Existió una postura De la ópera Un poco más Progresista Incluyendo Óperas contemporáneas Aprovechándose Aprovechar la visita De Benjamin Britten Que vino a Chile Justamente en el año 66 Si mal recuerdo Y poner esa ópera En el En el programa Siendo que fue rechazado Por el simple tema De que a la gente No le va a gustar Claro Muy bueno Y el tema Y el tema de Claro Yuela Como volviendo Estoy casi seguro No lo puedo asegurar Porque lo vi De reojo Mientras estaba viendo Las actas Es que ella Fue maestra De canto Sí, claro Del municipal Claro, por supuesto Además de Aprovechándose Indicaciones de Conservatorio Y Teatro Municipal Exactamente Fue maestra de canto Ahí muy importante Pero en el libro Patricia Díaz Menciona Algunas cuestiones políticas De estas que vos Estás Has leído desde tu trabajo Con la visión Desde la prensa periódica ¿No? De incluso De problemas sindicales Y de temporadas Que se cancelaron Que fueron canceladas Por el alcalde Por temas De De Los trabajadores técnicos Del teatro Digamos Que 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 promendían Ah, esto fue A fines de los 60 Me parece que fue en el 70 Fue en el año 70 Fue con el cambio De administración De la alcaldía Exacto Ahí justo En el momento Posterior al que vos Trataste hoy Fue justo Porque de hecho El año 70 Sale Con el cambio De color político En tanto la alcaldía Como en presidencia Bueno Justamente La elección En el mismo año Y antiguamente Fue el alcalde Manuel Fernández Díaz Que fue el que trajo El tema de la ópera Al municipal Y revivirla Como una cuestión Diplomática Como una visión Hacia el desarrollo De hecho Este periodo Tiene muchas cosas Interesantes De hecho Vinay establecía Que había que hacer Un ministerio de la cultura En el año 60 Algo demasiado descabellado Para ese entonces Sí Bueno Tenemos otras dos preguntas Rapidito A ver por ahí Cristian Guerra Tienes levantado La mano Así es Buenas tardes Felicitaciones Tocayo Por la ponencia Y saludo también A Carmen y a Leonardo Por sus presentaciones También En esta mesa Cristian Lo primero que quería Comentar Respecto a Bueno Ya lo había mencionado Y tomando un poco Lo que está diciendo Silvina Me parece Que en el momento Que Clara Oyuela Pasa a Integrar el conservatorio Y funda la cátedra De ópera De hecho Este Me parece Me parece Que es en el momento En que ya No está Domingo Santa Cruz En el decanato Y aquí hay Y este personaje Es fundamental Domingo Santa Cruz Wilson Que bueno Todos sabemos Que fue todo Lo que realizó En los 20 Y los 30 Era efectivamente Un enemigo De la ópera Sobre todo La ópera italiana Bueno Y sobre eso Ahí él tiene Su escrito Y tiene su autobiografía Y tiene una serie De documentos Entonces Yo creo que Sin duda Que fue Domingo Santa Cruz Wilson Especialmente Uno de los principales Cabecillas Que con su postura Contribuyó A lo mejor A este Declive O esta tensión Que se produce De los 30 En adelante Especialmente En la órbita Del Teatro Municipal De Santiago Y eso empieza A cambiar ¿Cuándo? Justamente Cuando Domingo Santa Cruz Wilson Deja el decanato Para asumir Una serie De puestos Cargos internacionales En la década A fines de los 40 Comienzos de los 50 Efectivamente Y ahí es donde Se produce un cambio No recuerdo bien Si hay en el momento Donde claro Yuela se incorpora Al conservatorio No recuerdo bien La fecha Y después sigue Y después siguen adelante Y finalmente Termina también Incorporándose Al teatro Municipal Ahora Lo otro también Que quería mencionar Es que claro Es muy probable Que en los 60 Haya que considerar También una serie De factores externos Lo que está diciendo Mariana Que hayan afectado Efectivamente No solo Al panorama De la ópera En Chile Y especialmente En el teatro municipal Sino también En el resto De Latinoamérica Y lo otro también Que quería comentarte Cristian Es que Bueno Esto como para A lo mejor Para ilustrar O para terminar De ver el impacto Que tiene Ramón Vinay A nivel mediático Mucho más allá Dentro del imaginario Pero en el En la edición Número 60 De la edición Chilena De Condorito Del año 1977 Aparece un chiste Donde tenemos A Condorito Interactuando Con Ramón Vinagre Pero que es Ramón Vinay Caricaturizado Como Otelo Y que bueno Y ahí tiene Una pequeña Relación con él Pero eso es un dato Que te doy Porque a lo mejor Te podría servir ahí Como sobre todo Para esto O sea El impacto Que tiene Ramón Vinay En el imaginario En este caso Mediático Y si apareció En Condorito Fue que realmente Como decíamos En Chile La hizo En su momento Eso quería decir Ya Muchas gracias De hecho me interesaría Mucho esa Esa viñeta Que genial Leonardo Mantino Si Gracias Gracias Que interesante Conocer La realidad Este De Chile De este periodo Mi pregunta Ahora está Un poquito Contestada Pero cuando Cuando me surgió Era la siguiente ¿Qué motivaciones había? ¿Cuáles eran Las causas De la divergencia Entre el Teatro Municipal Y el Conservatorio Nacional? No entendía Si era una cosa De públicos De una De una visión Más académica O estructurada Y una visión Más comercial De venta De localidades Si tenía que ver Con el repertorio O si efectivamente Por lo que he escuchado Tenía más que ver Con Con asuntos De personas ¿No? En los lugares Aparte De lo que mencionó De Santa Cruz Y lo que tú Has mencionado También Este ¿Había Algún tipo De De intereses Divergentes En cuanto Al repertorio O O Géneros? En esta época En particular De hecho Yo escogí Una variedad De De diario Y revistas Independiente De su posición política El diario El siglo Es el diario Del partido Comunista Y el mercurio Es el diario De la derecha Chilena Desde tiempo Desde su fundación Esta visión De la cultura Ahí volviendo Un poco A la pregunta Existió Un tema De repertorio Distinto O sea El Conservatorio Nacional de Música Establecería Una visión De la ópera Que Hiciera estrenos Relacionados Con la educación Musical Variación Variación De repertorio Salir Del repertorio Italiano De hecho Volviendo un poco A lo que decía Cristian Guerra Domingo Santa Cruz Defendió A Al Etelier Después de su salida Mandando una carta En Mercurio Una carta Bastante grande Diciendo Muy dura De hecho Esta carta A su vez Es contestada Por la gente De la corporación Y Muy en resumidas cuentas Establece Que el conservatorio Tiene una visión Educacional Y progresista De la música En cambio La visión De la corporación De arte lírico Es Esto Está La ópera Va a desaparecer Ese era el sentimiento Que había Si nosotros No hacemos esto Nadie lo va a hacer Por eso le decía Los locos Adam Porque La gente Quería que Esto es una tarea Perdida Y su visión Era recuperar A la gente Recuperar A las personas Y que ellos Veían Ellos creían Que la ópera Era una cuestión De pasión No es una cuestión Tan Del raciocín De hecho Su carta La carta De Luis Ángelo Vaya Domingo Santa Cruz Se llama No hacemos ópera Para los excelsos Claro Bueno Gracias Muchas gracias Cristian Por tu trabajo Y si no No sé si hay Algunas preguntas Más Un comentario Y nos vamos Cerrando Esta mesa Muy muy interesante Sobre Las instituciones Los cruces políticos De distintas Épocas Y procedimientos Y estéticas Y la prensa Como que fue Una variedad Muy Muy interesante Y mucho El aporte Que tuvimos hoy En esta mesa Así que Les agradezco Mucho por estar aquí Y aplausos A las tres A los tres Expositores A las tres ponencias Gracias Gracias Mariana Por la moderación Y Luciana Por todo el apoyo Logístico Gracias por el tiempo Y la disposición Y el interés Que por Dios Que se agradecen Estos tiempos Y la disposición Nos vemos Que se agradece Y la disposición Que se agradece A las tres ponencias